no hay nadie le celebramos a su madre es una bala es una bala de 0 a 100 kilómetros por hora 4 segundos o sea muy buenas tardes bienvenidos al canal de pero lo maneja espero que estén teniendo una excelente idea mi nombre es pedro hoy estamos enfrente de una 2023 Ford Mustang Mach-E GT estoy bastante emocionada porque saben que esta es la versión rápida de la camioneta eléctrica que se llama Mustang Mach-E esta que tenemos aquí esta es una chulada es una camioneta pues que tiene 480 gb de fuerza es totalmente eléctrica si la hay en México en México ya tienen esta furia y claro la están allá en la planta de Culiacán se llama saludos a todos los que hacen esta forma aquí es en México excelente trabajo es una espectacular de camionetas que vayamos adelante le doy gracias a la concesionera Bartofor por prestarme esta moa aquí realmente ellos team y todos ellos me prestan camionetas de alto rendimiento de casi 80 mil 60 70 mil dólares muchas gracias a ellos ahí le pongo toda su información y un enlace a su website en la descripción de abajo y bueno esta que tenemos aquí está en un croc se llama vapor blue metallic es un color espectacular muy bonito es como un azul gris con metálico se ve muy muy bonito son los mejores colores que he visto que tiene la foresta muy bonito este color en persona no sé si la cámara va a captar tiene un metálico muy bonito que se ve ahí y como ven esta camioneta está espectacularmente diseñada está muy bonito todo lo que es el diseño las luces del led que tenemos enfrente el spoiler de enfrente sensores tenemos aquí el cabrito de noche que se alumbra la noche son parte de esas detalles de esta Mustang Mach-E GT muy padre que está como saben aquí no tenemos motores que tenemos una cajuela frontal tenemos rines de 20 pulgadas con estas rines bien bonitos de 5 spot como dicen rinante negro y glosado y aluminio tenemos unos pistones granotes de 4 pistones con unos rotores de 15 pulgadas solamente si en esta versión rápida pues es lo que te da esta camioneta tenemos llantas de 245 milímetros continental cross con conti de toda temporada muy padre excelente llantas bastante llanta hinchita las mías están acá atrás como venta muy padre aquí tenemos aquí el nombre de marquee y 4 x que sí que esta llanta esta camioneta tiene tracción integral a las cuatro llantas como saben esta camioneta es una eléctrica tenemos motor en cada eje tenemos 480 cabos de fuerza y 600 libras de torque impresionante y esta camioneta no es ligera no pesan unas dos toneladas lo que pesa esta camioneta son las y media joven acá mucha gente tenía no le gustaba que le habían nombrado un mustang con el nombre de un carro eléctrico especialmente una camioneta pero como vemos acá atrás tenemos elementos del mustang con esta luz aquí muy igualitas que las del mustang muy para que se vea el nombre de gt como saben y este muy bonito que se va a los detalles nada más enfrente por acá atrás también aquí vamos a abrir tantito la cajuela como ven acá está muy padre como lo que están luces de granjado como ven aquí tenemos la cajuela bastante espaciosa tenemos aquí como unos 18 pies cúbicos a lo que es en litros acá tenemos un tapete de rober que como dicen acá abajo tenemos una venta de accidente tenemos tomados un kit para reparar llantas y un poquito más de espacio pero no está mal está bastante bien con muy cómoda y claro los centros se bajan en esta camioneta yo creo que tiene un muy buen espacio estaba aquí por para lo que es no está nada mal y como tiene mucha batería bajón tiene bastante espacio bueno yo creo pero bueno vamos a bajar otra vez la cajuela tenemos aquí luces led y aquí baja todo es muy muy padre está muy bien está por mustang más aquí es un carro especial para mí porque me explico que el primer carro que yo grabé en mi cae en mi canal realmente fue el primer carro que yo estaba experimentando realmente no sabiendo tanto claro no sé mucho pero fue el primer carro que me dieron la oportunidad de manejar y era un primer carro eléctrico que primero maneje estoy está manejando nomás solamente de dos marcas de las sports y lo de la chevy pero no me ha dejado también un tesla ni nada de eso pero muy padre es esta forma aquí está estado con nosotros desde el 2021 y otra llevan para la cual el año 2024 para el 24 realmente ni muchos cambios solamente tenemos esto más de batería más alcanza ahora la batería es de 91 kilowatts en lugar de 88 y 89 algo así pero está está muy parecido aquí que tenemos estamos aquí te da como 250 millas de rango y se lo pongo lo que es en kilómetros de tener la batería más grande de 91 kilowatts solamente los motores ahí se los pongo pero son bastante poderosos con 4 se comunicó 480 kHz de fuerza muy padre que está diseñada esta cuenta que tenemos unas cortinas que se abren también si es necesario para entrar la batería muy muy padre que está estamos aquí bastante rápida y claro el 72 por ciento está hecha en la planta de culiacán méxico ambiente un saludo grandes a toda esa gente que construye estas camionetas en todas las plantas de la ford que tremendo trabajo que hacen esa gente muy bonitas camionetas pero bueno vamos a ver rapidamente acá atrás está más el interior de esta camioneta como saben aquí es interesante cómo están las puertas con un botón obviamente si se te va la batería te fregaste porque no vas a abrir la camioneta no hay manera rápidamente aquí tenemos el interior como ven tenemos un tipo de piel un poquito de cosido aquí enaranjado gamusa tenemos tela los sensores son de gamusa con un pinto de piel porque tienen un poquito de piel esa cross-ex que es como una piel sintética pues está muy bien un poquito de bordado aquí anaranjado y el tamaño no está mal vamos a entrar rapidito aquí no está mal despacio yo mido sin concept me queda bastante espacio de cabeza no está mal si es común con más chiquito si estás más alto si vas a tener un poquito de problema pero está bastante bien despacio como los sensores son todos de tela con el bordado aquí el cosido enaranjado acá abajo tenemos dos salidas de aire unas conexiones de USB nada más está muy bonito el interior bastante básico pues no es mucho que tengan pero acá ven aquí tenemos el el techo panorámico no es un quemacoco sino simplemente nada más está fijo completamente pero pues casi el como ven es un monstruo de techo panorámico está muy muy padre aquí vemos toda la sección todo lo que es interior de esta maqui muy padre que está estamos aquí como la venta muy bonita pues vámonos para enfrente la manija muy interesante el diseño de la fort con la que apretar el botón es una medida chiquita aquí que se ve interesante los diseños que hace la fort vamos a rechicar además aquí el cofre de enfrente rapidito para que lo vean que aquí llegan al cofre de esta maquina mal alzamos tenemos asistencia hidráulica gracias ford y aquí tenemos un motor no hay motores bueno hay dos motores eléctricos pero no se ven están abajo de todas estas cosas de aquí de plástico aquí tenemos un lugar para pagar cosas creo que son como 10 pies cúbicos sale con lo que es en litros no muy grande para que tenemos lo que es el como es el franco o el cofre frontal de esta maquina los carros eléctricos tienen esto porque no tienen ya motores simplemente nada más tienen muy pocas cosas realmente en términos de motorcitos de pues tenemos aquí lo que es el cómo sabe líquido para los para brisas tenemos coolant tenemos un par de cosas líquido de frenos realmente no hay mucho líquido en sus carros pero solamente líquidos para poner ciertas cosas trabajar no pero está muy padre como la máquina no hay mucho espacio no tenemos una conexión acá adelante como la forma como la f-150 lightning tiene bastantes lugar si te va a poner algo de cosas no hay que tenemos un mustang como lo ven corriendo parte de los detalles que pone la forma en sus carros ahora como la ministra está muy padre muy bonito que está este carro me encanta esta forma aquí y bueno antes que nos metamos aquí saludos a todos ahora me aquí mi reflexión aquí voy a ver aquí tenemos el precio una mustang aquí no lo van a ver mucho por la reflexión pero aquí les digo postame aquí 20 y 23 gt con el color vapor blue está muy bonito con activa así black active ex coppers teaching es un tipo de copper como se llama el color muy padre tenemos un precio total de 66 mil 35 dólares no tiene opciones están se empiezan de lo que es 63 mil 995 una opción que tiene esta camioneta es protección al interior la camusa 240 dólares y normalmente es lo único que tiene de opciones no tiene nada claro de esta forma aquí puedes poner el paquete de performance o performance edición que le da otros 34 libras de torque a los motores tenemos unos rines diferentes unas llantas de alto rango unas de de como son no de pista pero son llantas mucho más ágiles para el verano de muy buen grip tenemos expensión magna wright que también le ponen a esa gt ese paquete pero no está no la tienen esta es una gt nada más normal estamos en la parte del piloto como ven aquí todo tipo de cocido copper como ven aquí está muy bonito todo eso la gamusa la tela la que están controles de tu ventana si todo eso también tenemos tres memorias para los asientos de que joven tenemos el nombre de gente aquí en la placa de la puerta muy bonito con también con tapetes de robert como dicen aquí está muy padre es aquí tengo acento de musa con un punto de esa piel sintética está muy paralizando la ciencia tiene bastante voz ring al lado para las curvas muy bien el buen estado con tapado en piel con el equipo también es aluminio muy padre que está todo el interior de esta forma aquí pues bueno vamos para el momento a la cabina está espectacularmente muy dice muy diferente en diseño de lo cualquier otro producto que ofrece ford todo ese tablero está muy bonito que tenemos todo tipo de tela que como dicen el sound bar es como una barra de sonido que tiene todo está aquí pocinas como ven aquí tengo la pantalla de 15.5 pulgadas punto aluminio todo está muy padre muy buena velocidad tiene más con el químacocos acá tenemos por poner tus lentes y todo eso pero en tu garaje remotamente luces y todo eso no hay mucho por acá arriba pero estamos muy para el diseño el volante siente espectacularmente bien en tu en tus manos vamos a prender esta camioneta porque está un poquito caluroso hoy estamos con 95 grados fahrenheit vamos a apretar el botón no se prende el motor como tal simplemente no ya nada más está lista para andar y vamos a la puerta porque si no vamos aquí a chillar todas estas cosas y vamos aquí a que se prende el aire acondicionado para tener un poco aquí la cabina ya que estamos dice que estamos no tiene la temperatura 106 grados dice allá afuera entonces fahrenheit estamos como a 40 42 grados es un calor de madres perdón por la problema ya le hemos dado una presencia más actual en hacerlas en la forma que interior problemas aquí rápidamente tenemos que la guantera como en todo tipo de alcantara pantalla de 15 pulgadas con el sistema 54 a lo mejor que tiene la ford aquí tenemos andro a amdur aroa por carplay tenemos wifi tenemos pandora todo tipo de vainas aquí de todo tipo de comunicaciones tenemos este momento en el radio tenemos navegación también esta cosa se adapta a cómo se actualiza automáticamente por el aire también puede usar tu teléfono para actualizarla aprender el carro como tú quieras acá como tenemos el de radio fontos tipo de cosas tenemos entretenimiento también un buen de cosas juegos un chingo de cosas que tiene la camioneta pero está muy bien aquí puedes jugar todo el día lo único que si no me encanta mucho es que tenemos los controles de el aire de dos zonas aquí compuesto adentro de la pantalla eso es que meterte a la pantalla controlar la velocidad del fan todo eso lo hay que controlarlo por la pantalla que eso no me gusta me gustaría tener unos controles y fico si tenemos un grande botón para el volumen del auto del audio perdón y se escucha muy bien el audio el audio son creo que 10 bocinas no creo que está en el sistema de valga no va a ser muy padre creo que son 10 o 12 bocinas y sube bastante bien sube bastante bien este este audio está muy padre radio se ve muy bien aparte de eso bueno acá abajo tenemos conexiones usb y aquí si tengo mi teléfono cargando inalámicamente tenemos que poner tu teléfono por aquí para portavasos tenemos aquí tu bonita de control para cambiarle tenemos aquí para parar tus sensores intermitentes y el freno de mano como ven tenemos una aquí en grabado gt aquí donde guarda pones tu brazo ya que tenemos que más espacio una conexión de 12 voltos y precisamente ya es todo lo que tiene esta forma aquí el volante siente muy bien está cubierto en piel tenemos aquí todos los controles de volumen y cruz control y esta camioneta si trae el sistema de la ford que se llama blue cruz que es el sistema autónomo para manejar en carretera obviamente aquí no van a dar en carretera si no se les enseña cómo funciona pero no lo tengo y no lo conozco como tal el sistema pero voy a dedicar uno de estos días un vídeo a cómo trabaja el ford blue cruz como ven aquí tenemos una pantalla de 10 pulgadas que es aquí es diferente sistema toda tu información del piloto cómo vas en tu velocímetro todos los sensores tenemos aquí cuánto tenemos de arranque tenemos 33% de batería que nos queda ahí es donde llega la ansiedad de que no tengo batería y está que tenemos todo tipo de información tu luz y todo eso ya que hubiera una pandita aquí con la cámara de base y la va a flashear como rojo eso es que te está mirando el sistema de la ford cuando especialmente cuando tienes el sistema autónomo y te ves si estás en la línea como sabes se tiene el sistema de ford el como se llama copa el 360 que se está viendo está ayudando cámaras se enfrenan tiene sensores acá como se llama blind spot para tu osama en tu vista cerrada todo eso es un todo lo que es de tecnología para asistencia al piloto lo tiene esta camioneta y bueno vámonos a dar la vuelta en esta forma aquí vamos a poner la cámara reversa primero para checar aquí como ven tenemos cámara frontal trasera y como ven aquí estamos echándonos para atrás tenemos línea de dirección y también tenemos sensores como ven aquí por todos lados tenemos sensores enfrente sensores atrás ante comer aquí tengo la cámara tengo buena resolución y acá tenemos todo tipo de ángulos de la cámara como ven sensores y todo eso y también tenemos una cámara frontal que yo acabo de ver no la veo aquí pero bueno vamos a la vuelta en esta forma aquí como saben esta es una tremenda camioneta 480 cabos de fuerza 600 libras de torque que es un buen peso en una camioneta esta solamente no es ligera pesa 5000 libras esta forma aquí como 2.5 toneladas de 1 2 toneladas y un cuarto no creo que si se lo pongo lo que es en kilogramos pero muy bien que se siente se siente ligerita obviamente la suspensión está sólida se siente fuerte o sea se siente bastante firme porque es un carro que está tuneando para las curvas y obviamente siendo pesado y tampones es esta suspensión bastante rígida pero como un carro deportivo así pero si se siente que luego luego es un carro que está más del lado deportivo que cómodo no pero aún así se siente bastante rico y suave y como ven aquí tenemos nuestra todo aquí se ve bonito toda la instrumentación pantalla grande está muy muy padre vámonos por acá y como ven se le cerramos un poquito madre explota de poder punto de freno porque si pesa pero si se agarra en las curvas mira si ven wow si tiene así tiene buen agarre aunque se siente el peso si tiene buena muy buena estabilidad yo no sé cómo hacen los ingenieros para guardar 5000 libras porque 5000 libras es un tanque pero una vez si tiene bastantes así tiene ágil para un autocross paso lo que saben que es un autocross se siente bastante interesante pero se siente muy bien este es el tipo de carro este es mi crema y como dice mi crema de crop esta es mi crema y enchiladas de carros así rápidos que tengan un muy buena el freno como se sienten como tienen esa habilidad de uff no eso me encanta de esos carros y como saben a mí me gusta a mí me encanta manejar y yo soy entusiasmado de carros pero más un nivel pero más de manejo me encanta sentir esos carros manejar claro yo he ido yo he estado en la pista bueno no les he dicho mucho que lo que hemos dedicado pero si yo estaba en la pista un par de veces aquí en searing maravillando con la pista como 11 veces pero vamos aquí rapidamente no hay nadie le celebramos a su madre es una bala es una bala de 0 a 100 kilómetros por hora 4 segundos o sea y eso que no es la performance este no es una bala me está diciendo aguas hoy porque te va a salir el carril bajar aquí porque siempre por aquí puede una patrulla está aquí escondida pero qué velocidad es una velocidad que agarra esta cosa es un peligro porque hay ese tipo de poder en alguien que no sabe mucho manejar hay mi madre te puedes embarrar bien sabroso pero bueno hay que tenerle como dicen hay que tenerle un poquito miraba la policía lleva hay que tener el respeto a ese tipo de poder esta belleza de carro muy bien que se siente se siente bastante solidita firme pero no intolerable aquí hay bastante tráfico como lo ven aquí pero todo está muy bien aparte de sobre la que se siente bien la ergonómica está muy bien está muy cómodo tienes aquí toda la mano que si no me gusta lo del aire que meterse aquí para ver la pantalla en lugar de tener un botón físico no lo tiene nada más tenemos el botón físico para el volumen del radio pero nada más de eso todo lo demás está aquí todos los controles de aquí no tenemos ni una palanca acá atrás ni nada simplemente es una transmisión directa no tenemos transmisión como tal aquí en estos carros eléctricos como ven el rango tenemos 32 por ciento de batería claro si en frenas aquí un poco se barran y generando esa energía otra vez a la batería así que el carro automáticamente se carga pero si se lo vas a correr mucho se va de la gente se va mucho más la batería más rápido lo que se puede cargar internamente no por eso tienes que enchufar estos carros ahora lo bueno de cosas rápidamente es que metemos un poco más para el 2024 y para lo que es spring del 2024 para lo que es marzo por ahí ford ya firmó con la tesla entonces ahora para el otro año vas a poder recargar tu carro ford este con los recargadores de tesla o sea eso va a ser una ventaja y fantástico porque es como saben aquí bueno aquí en eeuu para cargar tu carro y te vas a la distancia que es inter-orlando-atlanta te vas a pelarla porque no sabes si va a haber carga si vas a tener donde cargar la batería este tiene un mapa de donde cargarla se los da pero siempre puedes llegar está cargando un 20% nada más o no sirve o no jala o hay gente esperando entonces nunca sabes qué tipo de condiciones vas a encontrar el cargador donde vas a enchufarte para cargar la batería de falta muchísimo todo eso todo ese sistema todavía no hay pero ahora con la ford que se va a juntar con la tesla va a tener esa habilidad de cualquier ford esto es conectarse al sistema de testa para enchufarte y la tela tiene un sistema bastante fuerte de recargar entonces más no vas a tener ningún problema con tu batería yo creo que eso va a ayudar muchísimo a cambiar el juego mucho con estos carros eléctricos yo creo que sí y aparte de eso la ford anunció que para el 2024 la ford mira qué bonita está esa ave una más es águila la ford anunció que para el 2024 va a estar sacando un modelo que es semi todo terreno de esta ford mohacki que se llama el e rally que es una versión que va a tener gente para todo terreno y bastante interesante ahora que tengo esas se las traigo a ver la información pero vamos a meter aquí un poquito como la ven madre santa jajaja wow que bala jajaja dios mio no 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 este tipo de carro me va a meter en pedo si yo lo traigo si yo me compro de estos mi esposa también tienen del pie pesadito pero una de estas uff a diario ay madre tienes que tener un control cañones como tener control para comerte dulces no sé a mí me encanta pero si tienes que tener una manera de control especial porque si estos carros de la que estaba que no me acordaba que esta cosa tiene modos de manejo tenemos whisper engage y on right on braille la más rápida estoy en eso comentemos salinas rojas y en lo que pasa está aprendido en lo que es el que el cómo se llama el frenado regenerativo estoy correcto lo estoy diciendo fue ahí si lo ponemos en engage eso se paga un poquito pero pero lo que es y acá de nombrado lo más rápido y esto es una siempre sé que era lo más rápido impresionante el rápido que es esta marquilla y vamos a dar aquí la vuelta para ya terminar y concluyentes que me apague la cámara que haciendo dando sin batería y se me está calentando se me hace que va a comprarme la otra la dji hay cuatro porque estas estas gopros se calientan y son a veces si está aquí en lo que es en el verano no trabaja muy bien porque se calientan pero bueno vamos a la vuelta vamos a ponernos a nombrado aunque no tengamos tanta batería pero supuestamente aquí es donde y si ve como tiene más aceleración se fortalece un poco más la dirección y aparte hace un ruido más si lo ven no sé si la cámara va a captar ese ruido que obviamente se ponía por las bocinas por acción y cada hora si está aprendido lo que es el freno regenerativo y se enfrenta bastante rápido la camioneta pero bueno se hace para que la carta antes que me apague la cámara déjame saber que piensa en esta forma aquí saludos a todos los que hacen allá en en la provincia la fábrica en teco teco willan un saludo a todos por allá déjame saber que piensa en esta forma aquí excelente camioneta yo si me la compraría para diario es muy buena camioneta si 66 mil dólares no es un poco de dinero tal les digo lo que cuesta en méxico imagino que va a ser como unos 80 mil dólares pero tremenda camioneta eléctrica si no la han tenido o si no la han tenido por esta si no han tenido la oportunidad me haga una de estas cualquier carro eléctrico háganlo es un tremendo avance claro no es también lo fuerte para mí pero si el apoyo está muy destacante está excelente está muy padre está maquillito y pero bueno muchas que pasen un excelente día gracias a través de la forma la foto por profesionales de camioneta dejamos a ver qué piensan en los comentarios vamos a que se hacen a rapidito esta forma aquí al lado de esta donde estaba si es que te apaga la cámara muchachos gracias por todos los han suscrito gracias por estar aquí conmigo se han llegado hasta acá en el vídeo y como ven tenemos la cámara bastante bien y bueno muchachos que pasen un excelente día ahí tenemos a esta canción abierto ford y gracias por darme la oportunidad y la confianza de préstamo esta camioneta que es una bala de plata que pasó un excelente día gracias a todos por suscribirte nos vemos en el próximo vídeo bye bye